ni me llegan los talones ¿ya vieron cómo me está humillando esta perra verguen? porque te estoy dando tu pincha datada por puta sigue lavando más de mi sigue desgracía de perra anda saquilándome la madre gracias por esos regalos bendiciones cállese pendeja no quiero ser gocera pero la verdad ya me está comando su paciencia entonces le pido por favor escúcheme por favor que se dejen de andar haciendo pasar por gente que ni es a ver ubícate pendeja quítate esa foto pincha vieja rancio tienes el fundillo estás despotado por la real a ver a ver a ver a llorar al velorio aquí no es velorio para que vengas a quejarte pendeja mía de te amo y lo sabes que me vas a amar cabal de mi culo si tú lo único que haces es mandar a tus fans atacar a Kimberly porque sabe que nunca te vas a comparar de ella con seguidores mira a ver sabes perfecta sabes perfectamente hija de puta madre que Kimberly es única y auténtica a su modo y a su estilo bendiciones gracias gracias entonces porque tú fue así y me van a decir hasta que no se ve más joven que Kimberly tú lo manda a ver a peda tú lo manda a ver a peda yo no mando a nadie yo no mando sabes quién los cállate tú Manolo que deja de estarte riendo ok bendiciones gracias tú sabes perfectamente quién lo manda lo manda Alejandra Lula más conocida como la virola o la bizcocha y Kimberly usa box yo estoy leyendo yo solo leo yo solo leo yo solo leo yo solo leo los nicks yo solo leo los nicks me vale venga tu nicks ya calla tu pinche el perro todos tus gozos a Kimberly a ver a ver ubícate ubícate que a mi niñe no lo vas a callar qué pretendes al venir aquí a callar a mi hijo tu puta medre perre vergue prostetete si pasas únicamente con esa quiero que cantes la de voy a cantarla voy a cantar esa pues pero no te me ahogues hasta hasta que alguien me saca una sonrisa cagaste gracias ternura adelante este su hija es Alejandra Lune qué te interesa qué te sorprende o qué te impacta sabes perfectamente que toda mi cara tiene y por qué está viola porque ella de chiquita miraba muchos perrites haciendo el delicioso adelante pute vergue hola hola ternura adelante ternura te escucho hola te tengo un chisme ternura adelante un pedacito AMP3 AMP3 anda hablando porquerías tuyas quería lo que quiera AMP3 qué dijo dijo que que era una vieja guangue pendeje y que le bajaste a dado eso se atrevió a decir ella sí eso se atrevió a decir esa vele de manteque sí ternura eso volvió ella a decir y volvió a reiterarlo como si nada sí ternura eso se atrevió a decir esa perre mierda que leer de el oro negre que es el petróleo claro pues lo único que le puedo decir es que se vaya a la gome ay ternura mi amiga luis me pidió un consejo dice que su mamá lo encontró mamán de hueve mira que no sea pendeje que se vaya a un etel mejer que no le alcance que se ponga a generar adelante ese teléfono parece carpintere porque hace rin porque hace rin ese teléfono de plane no lo quiere porque hace rin porque hace rin y como siga molestando le voy a dar en el jule y lo voy a convertir en hacer rin de que te ríes carevergue ese teléfono parece carpintere porque hace rin porque hace rin y por cierto con quien vergue estás ahí se escucha una persona afuera una pute que es mi amiga que se llama Britney saludos para esa pute perre que por cierto se ve bien mamadere bien voladere estoy más chichone que tú te mure quisieras tener estos atributos ¿cuándo nos vas a hacer tu culite rebel? cuando el sol salga al revés ese día volverá ¿cuándo el libro de Shakir en Inclusive? No es ninguna de esas floperas. ¿Por cierto qué significa flopera? Que ya no tiene X. ¿A poco es eso? Que saca canciones y no peguen. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabande. Pere, eme, eme. Oye, Galindo, Brianna. ¿Es cierto que tu puchite tiene sacaron? ¿No te entiende ni vergué? Pero si por si acaso tu puchite, pues es limpia y segura. Bajo mis condiciones. Pues eso sí no sé. Eso sí no sé, mi ame. Ay, Donald Trump está diciendo que si quiero papeles. Pues solo que para limpiarme el cule. Porque para Estados Unidos no me van a dar ni vergué. Ya no quieres quitar los pocos hombres que quedan perequé. Así es, para que son pendejes también ustedes. Que no se ponen las piles. No se activen. Son estepes o qué. Peren el cule para que tengan más vistes. Y a gracia plena. Así es, Perre Estépede. Vamos a dar una pequeña misa por la muerte 68. De esa Perre Estépede. De la amada fucker. De mi querida Rosalía. Que se le atoró un pele de hueve en su boquita. Y ya no lo pudo sacar. Entonces por eso hizo todo lo posible mi querida compañera Jessica esotérica. Pero ni con toda su magia ni su brujería. Pudo, pudo ella, pudo ella quitarle el pele de hueve a la Rosalía. Así es. Ya quisieras tener mi porte, mi elegancia, mis ojos. Así es, estoy llorando porque soy un bebé potaxi. ¿Qué le sorprende? Bueno, pues me tengo que retirar. Que tengas una muy bonita tarde, Ariana. Ah, lárgate de una vez. Yo lo sé por qué estás diciendo siempre lo mismo cada 68 segundos. Bueno, pues fíjate que son 69. Ni contar sabes, supuesta numeróloga. No, Rafa, bendiciones. No te equivoques. Una persona como yo, que es numeróloga, psicóloga. Claro que sabe todo lo de la numerología. Porque soy una persona que tiene certificados en documentación. En alcoholes y en muchas cosas. ¿Y dónde es tu certificado de seguro? ¿Es fake? ¿Pagaste por él? Mi certificado de que es de Nicki Minaj. No es cierto. Nicki Minaj no da esos certificados. Ella ya me dijo que es fácil. Es lógico, Nicki Minaj. Me dio la certificación. ¿Qué te sorprende, perra, verga, estépe de Mel Perede? Hubiera de madurez, señora. Madurez. A ver, a ver. Recuerda que tú eres una persona que está estépe de una persona chiquete. Así que no vengas, mi amor, aquí a decirme lo que yo tengo que hacer. No, recuerda que debes decir, sé inclusive, sé inclusive, porque si no, sé inclusive. Ya te lo dije. Ay, no. Luego te van a sacar otra vez. Así es, mi amor. Así es. Deja de hate a Kimberly. Así es, mi amor. Aquí se te rura cada chimbe. Porque se va a ganar su boqueo de cuenta. Yo voy a juntar a todas las lindures Para ti darle la cuente Entonces yo voy a juntar A todas las amargures Para que te vayan A traer el dede En tu puchite mi amor Usted es una pende ¿Qué es un puchite? Te dicen aquí apúrate a canter Ya dije cuál Adelante Ahí va Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él inclusive me amé Ne me me venen que me me Que en el que eres En destrecede El restre me gede Se y te en desechede Quisiere mererme Cántale eterno re Señerte que estés En los cieles Tú que eres tan buene Que no quede neve En mi piel En el que no quede neve Así Me gustan las viejitas Me gustan las viejitas Como te ¿A poco si te guste? Sí Muche o poquete Muche Ya no tengo tiempo Voy a trabajar Ay pues entonces Medre No cantas y ya A mí no me vas a andar Callando Y lo sabes perfectamente ¿Qué te has creído O qué? Queriendo venir aquí Imponerme tus leyes Eso sí que no Mamacita Eso sí que no Dije Perre Medre Ya te he dicho Miles de veces Corazón Que con esa Perre Vergue Que en cien No puedes participar Mi vida Adelante ¿Con cuál puedo participar? ¿Ternura? Con otra Ya te dije Menos con esa Estépede Y razona Tiene que ver Que se ríen perres Estépedes Seguramente andan Tomando el café Allá La de Este La de Este ¿Cómo se llama? La de Revenciones la P por Remix A ver A ver A ver A ver Adelante Quiero escucharlo Aunque sea que alguien Me saque Una sonrisa Ok Perra La de culo Adelante Guillermo Adelante mi amor Sabes que te quiero Infinitamente Ya Ok Ya voy a empezar Ya Eso que Ven Ven Bendición Así es Mami seleken Mami seleken No quiero más Estríes Mami seleken Mami seleken Bubes de sandía Así es Ven a mis quince Ya Vamos a celebrar Mi sexy Chambela Ya 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 mi amor Ya Ya participaste Es mucho Otra persona Ya Chingueres Mdre Mi amor Bendiciones infinitas Te amo Gracias Así es Se ve pixelada Porque grabo De Ugalcate Así es Así es Es mentira Están pidiéndote Están pidiéndote Que cantes Acerrín Adelante Pero recuerden Estar activos Con su Tac Tac Y sobre Aquí es en la cara De Dios Y sobre todo Recuerden Recuerden Estar activos Con sus regalos Mis amores Vayan a seguir A todos Los que mandan Sus regalos Saoco Así es Bendiciones Acerrín Acerrín Yo lo voy a convertir Acerrín Ese teléfono Parece carpintero Porque Acerrín Porque Acerrín Ese teléfono De plano No lo quiero Porque Acerrín Porque ¿Hace qué? ¿Eblan? Rín Porque Acerrín Así es Y como siga molestando Yo lo voy a qué? Vuelvo Y reitero Que no me la sé Ternuré Ya le verga Entonces Ridícule Frustrae Traumade Y por eso pido Que tú la cantes Para que le recuerdes A los Al Scorpalovers Como va la letre Así es Esa es inclusive Esa es inclusive Mi amor Soy inclusive Recuerda que tienes Que ser inclusive Chisme ternuré Adelante Un pedacito A MP3 A MP3 Anda hablando Porquerías tuyas Quería lo que quiera A MP3 ¿Qué dijo? Dijo Dijo que eres Una vieja Guange Pendeje Y que le bajaste A dado ¿Eso se atrevió A decir Ella? Sí ¿Eso se atrevió A decir Esa Vele de manteque? Sí Ternuré ¿Eso volvió Ella a decir Y volvió A reiterarlo Como si nada? Sí Ternuré ¿Eso se atrevió A decir Esa perre Mierde Que leer De el oro Negre Que es el petróleo Claro Pues lo único Que le puedo decir Es que se vaya A la gome Un chisme Ternuré Ternuré El pape Francisque Está hablando Mal de ti Que hable Lo que él Desee Que hable Lo que él Quiera Yo soy Una persona Única Una persona Auténtica Con despertar De conciencia Nada de lo que digas Anciane Arrugade Aparte De pendeje De pute De furre No me va A cambiar Lo que yo diga Lo que yo exprese Porque soy Una persona Única Una persona Auténtica Con valía Así es Así que no vengan Ni traigan Ni lleven Ni nada Porque saben Perfectamente Que el pape Francisque Es un perre Vergue Estepe Que ya no puede Ni con su alma Y quiere rescatar Almes En desgracia Como la perre Pete De Úrsule Así que vuelvo Reitero siempre Que no se equivoquen Así que Francisco No te equivoques No te automedeques Porque yo creo Que eso es lo que Te está dando En la media Usted anda soltera ¿A poco si es maestro O qué? Así es De la natación Yo soy psicóloga Numeróloga Y coach Es lesbiana Como tu mamá Seguramente Si tu mamá Es eso Pues entonces Si es lo que tú ves En mí Es lo que ves En ti O en alguien Que está cercano A ti Ven Siones A ver Despierten Todos Hijas de sus Perre Medre Verguez Hola Hola ¿Con qué canción Participas Pute? Con la de El teléfono Carpinteres Adelante Este teléfono Aparece Carpinteres Por caserrín Por caserrín Y como siga Volta Dele Por el Culeile Oye 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 Dime Si eres Pute O no ¿Verdad que Si eres? Si me dices Que sí Siempre te voy A unir Pues obvio Ternure ¿A poco Si? Si Ternure ¿En serio? Si Ay No Que vergüenza Larga De aquí Aquí queremos Gente decente Gente con Despertar de Conciencia Gente con Amor Propie Con Valía No putes Yo tengo Una Bueno De hecho Las tengo que decir Yo estudio Medicina General Aparte De medicina General No Aparte De medicina General Tengo Cierta Este Como te diré Tengo cierto Conocimiento Estudié Una parte De Tecnología De todo Este Eso De Por ejemplo De Doxia Tan solo Con tu IP Te puedo Yo Desquebrer Numerelegue Filósofe Es verdad Que Es verdad Que usted Fue Amiga De Confucio Sabes Perfectamente Que Si Molnay Bendiciones Ame Alegre Me alegre Que Le Le Conoció El Tiline A Eise Los Fifes A los Potaxis Les han Hecho Mucho Daño Toda Su Vive Pero 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 ya No 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 se Ve Yo lo Que veo Es que Eres Yo lo Que veo Que eres Un potaxi Disfrazada De Fife Sabes Que Visualizo Y sabes Que Te lo Puedo Decir Ahorita Veo También Que Dentro De Unos Cinque Añes O Seis Añes Te vas A enamor De Una Potaxi Con Rama Inclusive Te vas De Aquí Ok Veas Cermes En Cleseve Adelante Así es Soy una persona Que habla El idioma En Cleseve Porque una persona Que es Única Habla Estos Idiomas Si tú Vas A un Directo Y no Hablan Las Personas Modo Inclusive Entonces Ese Directo No es Directo Perdón Es el sonido Que tiene Mi Silla Ahorita Que Mi Silla Se Movió Fue Ese Motivo Que Sonó No fue Otra Cosa Fue La Silla Fue La Silla Nada Más Así Es Tengo El intestino Suelte Y Que Te Sorprende Que Te Impacta Que Te Importa A ver Que Te Importa Sabes Perfectamente Que yo Cuando Surre Surre Con Amor Con Cariño Con Valía Por ese Motivo Yo puedo Surrar Como Yo Desee Soy Una Persona Que Es Intolerante A Los Lácteos A La Lactosa Por ese Motivo Hasta Sus Hogares Les Llega El Ler Es Un Oler Arroces De Aromaterapia Un Olor Agradable Un Olor Único Un Olor Auténtico Un Olor Que Es Capaz De Todo Así Así Es Siempre Andan Ustedes Con La Intolerancia A Los Fifes Siempre Con La Intolerancia A Los Fifes No Sé Por Qué Son Ustedes Así Así Es Vuelvo Y Reitero Fife Fóbica Eres Muy Mía Yo Me Transferme Eres Muy Mía Yo Me Transferme En Tu Puta Medre Yo Me Transferme Así Es Hola Hola Pues Téjase Cuidado Señora En unos Días Sus Cuentas Voy a Mandar A Todo Mi Ejército A Tumbar De La Cuenta ¿A Poco Sí Así Medo A Ver A Ver Si Muy Perre A Ver A Ver Si Muy Perre Ahí Veremos A Quién Ahí Veremos De Qué Lado Más Calacuerpe Qué No diga mamada Señor Hable bien Hable Hable Esas son las que tú Esas son A ver A ver Ubícate Esas son las que tú Haces No me voy a ubicar No me voy a ubicar Las mamades son las que tú haces Las mamades son las que tú haces Y con esa boca besas a tu madre Hable bien Hable bien Hable bien No tienes nada que decir Porque sabes quién es La patrona soy yo Yo soy tu patrona Ternura la cuerpa Tu patrona Y la que soporten Y ¿Cuál la que soporten? Sí Ternura mi patrona Pero la original Puta ¿Cuál original? Esa ni existe Dicen que quedó En un universo Para Lele No Tienes pendientes Ya vayas a dormir Que tanto Chuga Dicen que quedó En un universo Gracias Silent Green Bendiciones Siempre pidiendo dinero Dicen que quedó En un universo Para Lele Dicen que quedó En un universo Para Lele Que Wes Se la llevó A posicionar ¿Qué hables bien? ¿Cómo es? Con vos normal Con la E Con la O Y con la I Adiós con la I Hablo como se me dé Mi perre Ubícate Atiéndete Resuélvete Mi amor Sabes que te amo Infinitamente No me voy a ubicar Escúchame No me voy a ubicar Amor prohibido Murmuren Por las calles Porque tú eres Un fifé Y yo Una potaxie Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en mí Ni en el corazón Así es corazón Muchas bendiciones Para ti Me encantó Me encantó Gracias Por tu participación Espero que hayas sacado Clip Espero que hayas sacado Clip Porque esto Es una mina de oro Claro que lo saco Mi amor Yo te grabo Hasta la pepa Del Culey Como a ver La tienda O sea es que A la persona Que me gusta A la niña Que me gusta Le gusta A otra persona Que no soy yo Ajá Ok ¿Cómo puedo hacer Para que ella Se fije en mí? Volver a nacer Creo yo Eres muy sincera Ternura Por eso te quiero mucho Los amo Adelante Desactive Tengo una duda Entré a un like Y una señora Que se delinea Los ojos De negro Y manchado Me trató mal Y pensé Que eras tú ¿Y cómo se llama Su cuenta? Ternura 68 Pero Es Es mi gemela No le hagas caso Es mi gemela Es esa perra Verga Que está en otro Multiverse Es que tú Estabas en el planeta En el planeta Fife ¿Verdad? Exacto Y me mudé Al Potaxie Así es Mi amor Por eso aquí Estamos Aquí en el Potaxie Donde todo es único Y donde todo es auténtico Claro que sí Auténtico Único Original Irrelevante Iconic Así es Mi amor Mi desactive No tenía nada En el cerebro Porque le dije Perrevergue Pensando que eras tú Ay, no aguanto la risa Que ahorita te lo lavas Y bien lavado ¿Qué? Taco Saludos Gracias Fuerza Rosa Adelante Desactive ¿Qué más te dijo? Me dijo que eras una impostora Y que eran personas Que se dedicaban a imitar Y que no eran realistas No eran originales Y no eran iconic Eso dijo ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Yo pienso que tú me caes mejor corazón De verdad Ay, se te salió un sapito hermosa A ver para olerlo A ver para olerlo Pero Deberías oler el otro sapo Hay dos sapos En el charco Pero por el otro sapo Mejor por el otro sapo ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? Porque hay dos Tu sapito de abajo Ese sapito chapotea Hay que tener cuidado Porque ese sapito Mientras más lo toque Más chapotea Los fifes a los potaxis Les han hecho mucho daño Toda su vida Pero ya no No se ve Yo lo que veo Es que eres un Yo lo que veo Que eres un potaxi Disfrazada de fifa ¿Sabes qué visualizo? ¿Y sabes qué te lo puedo decir ahorita? Veo también Que dentro de unos Cinque Eñes O seis Añes Te vas a enamorar De una potaxi Con rama Ese teléfono Parece carpintero Porque es serrín Porque es serrín Ese teléfono De plane No lo quiere Porque es serrín Porque es serrín Y como siga molestando Le voy a dar en el pule Y lo voy a Y lo voy a dar en el pule